Mi vida no es perfecta. Las redes tienen la tendencia a perfeccionar lo imperfecto, a mostrarnos casi siempre el lado bonito de las cosas dejando de lado un aspecto sumamente importante, la realidad. Llevo en YouTube 7 años, 7 años de intentar compartir la mayor cantidad de aspectos posibles de mi vida. ¿Para qué? Francamente no lo sé. Es una pregunta que me hago muy a menudo. ¿Para qué hago esto? ¿Por qué invierto mi tiempo, mi dinero, mi paciencia en algo que no me beneficia nada aparentemente? La realidad es que sigo sin saber el por qué y francamente seguiré sin saberlo, porque me gusta quizás sea la respuesta. Siento que hay alguien del otro lado a quien lo que yo pueda vivir le ayudaría hoy o en un futuro. Durante estos 7 años creo que pocas veces he hablado de que las cosas vayan mal. Casi siempre soy optimista. Procuro mostrar solo el lado perfecto de las cosas. Sin embargo, a mi entender, nada en esta vida es perfecto en su totalidad, puesto que somos eso, seres humanos imperfectos y anhelar una vida perfecta sería francamente utópico. ¿Por qué hablar de esto? La verdad no sé. Simplemente quise hacerlo. Y hoy solo quiero hacer énfasis en esto. Mi vida no es perfecta. Tengo problemas en mi trabajo, las finanzas no siempre son buenas, mis problemas casi siempre me persiguen, me atormentan. Estoy a veces deprimido, tengo pocos amigos, mi familia no está tan cerca de mí como yo querría. Me siento cansado, agobiado, derrotado y mil cosas más. Sin embargo, no estoy ni estaré siempre así, porque estoy dispuesto a seguir adelante y no estoy dispuesto a quedarme tirado. No voy a dejar de intentar que las cosas salgan bien y, sobre todo, no he escuchado la campana. Bye, bye.